Giancarlo Barbagelata el abalancamiento financiero es malo y es buenísimo porque 40 años te baja la cuota y te permite trabajar con la plata del banco entonces incluso las noticias buenas podrían ser malas con mala recepción de nuestro público en general entonces ahí nuevamente la tarea de la educación financiera ojalá lo más temprano posible para que cuando hayan esas oportunidades como bien decías tú tasa del 2% la gente ni siquiera sabía que era bueno porque no hay una referencia cuánto es una tasa buena 4% es bajo comparado con eso y 2% es una locura pero si no lo sabemos ¿cómo lo usamos? yo cuando le conté a mi papá que tiene 84 años que había tomado un crédito en dos y tanto me quedo mirando así heavy porque otra época no es una opinión tuya lo que tú dices de la nula educación financiera no les quiero cagar el fin de semana lo único que se ha hecho en el Estado de Chile y digo Estado porque no tiene que ver con gobiernos durante el gobierno de Michelle Bachelet 2% se hizo una comisión para la educación financiera una comisión fantasma que nunca ha sesionado entonces en el Estado de Chile nunca se ha hecho nada y así nunca vamos a avanzar sigamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!